bienvenidos gamer bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a ver que hemos desbloqueado la expedición nocteña vamos a ver cómo se juega una guía rápida para esto vamos a ver primero las instrucciones como veis pues estamos en la primera fase en el modo más fácil se desbloquea una vez llegado a cierto nivel de etapa creo que era la 2360 y aquí nos dice que la expedición norteña nos dan diamantes boletos invocación tiene tres niveles de dificultad cada una de ellas se compone de 100 etapa necesitamos completar las 100 etapas para obtener todas las recompensas y pagar y pasar al siguiente nivel de dificultad cada vez que despejemos cinco etapas vamos a obtener una recompensa y en total vamos como hemos visto son 100 etapas cada temporada de esta expedición va a durar un mes cuando la desbloqueamos no tendremos el mes completo pero a partir del siguiente mes pues si tendremos las mismas oportunidades que los demás a menos que la desbloqueamos a principio de mes y nos dice que por último en este modo el poder de las estadísticas de los jugadores se recalcula para saber más tenemos que consultar las reglas avanzadas cosa que no vamos a hacer vamos a probar la expedición pero antes de ello muy importante los premios los premios aparte de que son más o menos decente todos hay premios bastante buenos como éste que podemos elegir a frank si no nos sale podemos elegir también a saiyan si lo estamos usando y queremos más copias cosa que en mi caso y el de la etapa número 100 es el mejor porque nos dan a elegir dos personajes que ya sabéis de la realeza los mejores del juego y dan dos opciones bastante buenas y yo tiraría sinceramente por ardina yo personalmente pero ambos son bastante buenos pero yo por sinergias tiraría por ardina bien visto esto este es el común después tenemos el difícil en el difícil pues prácticamente vamos a tener premios bastante buenos y la diferencia es que la tarjeta de personajes sólo va a estar en el piso número 100 y van a volver a ser dos personajes de la realeza y por supuesto ya en nivel abismo recompensas muy buenas desde el principio fijaros 2000 diamantes en la etapa 25 cosa que ya nos intuye la dificultad y luego tarjeta elegible de todos los personajes de la realeza algo muy interesante una vez al mes muy bueno esta ronda termina en siete días yo la he desbloqueado hoy vamos a comenzar y aquí pues tenemos que poner un equipo con con la sinergia que es importante pero también tenemos que balancear con nuestro poder yo voy a ir poniendo más o menos los que pueda donde está que este va a venir bastante bien pues voy a combinar poder y sinergia en este caso voy a combinar ambas van dos y voy a poner la voy a poner a ella y como digo voy a intentar combinar al más poder y sinergia bien tenemos tres y dos y uno que la realeza va aparte y ahora vamos a poner pues las reliquias que nos convengan y vamos a voy a ver cuáles tengo que me interesen que estén subidas de nivel todas a la vez no se pueden subir de nivel nos recomiendan unas cuantas vamos a poner esta primero según la sinergia que llevo pues me voy a llevar de segundo esta y por último con la sinergia que llevo bueno más o menos con estas no tengo sinergia pero más o menos espero que combinen medio bien y vamos a la batalla vamos a ver cómo es recordamos que este es el modo común el modo fácil se están activando las energías a la vez que las reliquias y vamos a ver cómo se nos da tenemos 15 rondas vamos a dejar sólo una batalla completa o un par de ellas según veamos cómo se alarga como veis el poder incluso en el nivel común pues es bastante interesante el de los rival digo 4025 de poder frente a 3000 ya os he dicho que priorizado también sinergias en un lugar simplemente de poder de equipo y aún así veis que pues vamos en la ronda 3 vamos bastante bien las energías hacen su efecto algo muy importante en este juego incluso yo diría que las energías es más importante incluso que el propio poder de los personajes pero hay que tener mucha fortuna en el gache para tener los personajes que queramos y poder subirlo o lógicamente como todo juego gacha pasar por caja dejarnos nuestro buen dinero y pues competir al más alto nivel como veis con la sinergia hemos sido los suficientemente fuertes como para ganar vamos al segundo desafío pero este lógicamente vamos a darle al siguiente y ahora vamos a darle a siguiente siguiente batalla y vamos a ver hasta dónde podemos llegar sin digamos a la ver todas y cada una de las batallas desafiamos mantenemos el equipo de mientras que no pase nada victoria estamos a una de de conseguir la primera recompensa batalla y aquí creo que ha habido una nula un héroe el anulador en este caso minotauro que yo llevo acaba de anular un héroe rival eso también es muy importante y como veis ya hemos conseguido las recompensas y podemos salir perfectamente y recoger nuestra recompensa lógicamente si conseguimos llegar al piso 100 va a ser muchísimo mejor y si conseguimos llegar al piso 100 de todas las dificultades pues mejor que mejor es un modo de juego donde vamos a obtener recompensas extras y recompensas muy interesantes y ya veis que nos permite saltar la batalla en cualquier momento con lo que podemos avanzar mucho más rápido si no disponemos de mucho tiempo si disponemos de tiempo pues ya sabéis disfrutamos de las batallas y podemos ver siempre incluso que eso se me ha olvidado nosotros debemos a continuar y podemos ver también equipos recomendados con los que algunos jugadores pues se han pasado lo que sería este modo de juego y nos podemos hacer una idea de combinaciones de equipo siempre y cuando lógicamente tengamos personajes los que están en gris son personajes que yo aún no tengo por eso salen salen así en gris pero siempre vamos a poder tener esa pequeña idea de qué personajes podemos usar bien pues es un modo de juego en el que podemos obtener como digo recompensas que nos van a venir muy bien para ir acelerando nuestro progreso e ir mejorando nuestra cuenta nuestros personajes y además con el incentivo de que podemos obtener personajes de la realeza en este modo de juego también y así aumentar nuestro equipo y las sinergias de nuestro equipo recordar siempre el consejo más básico de este juego sólo subir 5 personajes centraros en esos 5 personajes y el resto de personajes los vais añadiendo aquí para que cojan el nivel de nuestros 5 personajes más poderosos el próximo vídeo va a ser sobre onihirus va a ser cómo recuperar estos materiales que son los más escasos que podemos obtener y al hacerle un reset normal no reseteamos estos valores bien pues espero que os haya gustado este pequeño vídeo espero que os ayude la información y este nuevo modo de juego y nos vemos en próximos vídeos